hola amigos de youtube como están espero muy bien hoy estrenando escenario que espero les guste hoy vamos a hacer un vestidito que les va a encantar para unos 15 años o porque no para un bautizo que ocupamos todo lo que necesitamos está en esta canastita para que ustedes lo puedan ver de cerca voy a cambiar la cámara vamos una regla tijeras para cortar tela silicón líquido florecitas tela de organza tul foamy tijeras un lápiz pegamento instantáneo o silicón listón de 1.5 centímetros de ancho satinado florecitas en el tono que más prefieras un pedacito de listón de 4 centímetros de ancho hilo y aguja y eso es todo comenzamos lo primero que vamos a hacer es recortar tanto en foamy como en organza como en tul una tira de 23 centímetros de largo y 5 de alto con su regla van a marcar y un lápiz ya que lo hayamos recortado con nuestras tijeras de tela vamos a hacer la estéramos veinte de bolsa para la tijeras que no te permite a su y vamos a pasar por toda la orilla nuestro hilo cuando ya pasamos el hilo y la aguja por toda la orilla solamente vamos a jalar y vamos a ir acomodando nuestra faldita al máximo vamos a jalar checa vamos a recortar lo que es la blusita los moldes están en la parte de abajo donde está mi cajita de información hay un link de drawbox y ahí pueden bajar lo que son los moldes cualquier duda, mándenme un mensajito a margaritanex.gmail.com vamos a tomar nuestra tira de listón que vean que precioso está se los voy a acercar un poquito vamos a aplicar nuestro silicón frío en todo lo que es el molde nada más una capita delgada lo vamos a dejar un minuto y luego vamos a poner lo que es nuestro listón ya que pasó un minuto vamos a poner nuestro listón encima que lo cubra perfectamente y vamos a pegar vamos a dejar secar alrededor de dos minutos ya que quedó nuestro estampado en foamy vamos a recortar con nuestras tijeras lo que es la parte del cuellito que ya lo habíamos hecho en el foamy ¿checan? les va a quedar así lo van a pegar de las orillas solamente hasta donde llega la manga con pegamento instantáneo ¿checan? quedó la manga libre lo mismo del otro lado recuerden que al final hay que detallar así queda lista para ponérsela a nuestra faldita recuerden que después de fruncir la faldita hay que rematar para evitar que se abra la falda solo hay que darle unas lazadas ya que hicimos eso vamos a tomar lo que es nuestra blusita y exactamente en la parte de en medio la vamos a pegar con pegamento instantáneo y si no tienen con silicón es más práctico usar el pegamento instantáneo porque con el silicón se pueden quemar ya que son piezas muy muy pequeñas cuando ya pegamos nuestra blusita a nuestra faldita ahora sí vamos a decorar lo que es nuestro vestido podemos utilizar un listón que contraste con el color del vestido que en este caso es azul y lo vamos a poner rosa lo pueden poner de foamy o lo pueden poner de tela yo prefiero ponerlo con listón de tela porque hace que se vea más fino nuestro trabajo lo vamos a pasar por toda la parte de enfrente y por la parte de atrás podemos hacerlo con un moño o podemos dejarlo como un cintillo nada más vamos a pegar nuestro listón con pegamento instantáneo pónganle poco no le vayan a poner mucho también tienen que ponerle en las orillas para que a la hora de que doblen hacia atrás pegue perfectamente y jale para que quede marcada la cintura perfectamente si le vamos a poner un moño vamos a recortar las puntas con nuestras tijeras las tijeras deben de tener bastante filo porque si no van a morder nada más el listón lo vamos a doblar y vamos a cortar hacia arriba ¿checan? lucen más bonitas se lo vamos a pegar en la parte de atrás para decorarlo por la parte de enfrente necesitamos florecitas ya sea de estas pequeñitas que venden en cualquier mercería o de tela o de papel ustedes deciden cuál es la ideal para su vestidito si le ponen azules las pueden poner de esta forma las pueden pegar con pegamento instantáneo o con silicón pueden ser más pequeñas pueden ser más pequeñas a ver si se ven estas pequeñitas se me hacen muy bonitas y muy muy elegantes ¿checan? pueden poner varias para pegarlas ayúdense de un palito le ponen el pegamento ponen la florecita y con el palito van a a empujar un poquito para que queden bien pegadas le vamos a poner una tarjetita para quince años o para bautizo según el evento que ustedes vayan a tener o presentación y le vamos a poner un hilito dorado y se lo vamos a pasar por lo que es la parte de la manga para que luzca el vestido ¿checan qué bonito se ve? solo hay que detallarlo quitarle los hilitos para que quede muy bien hecho como ven ya quedó listo nuestro vestidito para este día tan especial para un recuerdo de quince años o por qué no para un bautizo o para una presentación esto que están viendo ahorita este nuevo escenario me ha resultado un poquito complicado porque son dos cámaras y pues nos estamos acostumbrando así que si ven un poquito de fallitas perdónenme la vida y espero muy pronto ya nos quede perfecto no olviden suscribirse a mi canal y recuerden si me regalan un like me regalan una sonrisa hasta pronto bye 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 Gracias por ver el video.